Son cuatro los menores ingresados en el Robert Rick Cabral afectado de difteria. Uno de estos está muy grave en intensivo, explicó el director Clemente Terrero. Él vino bien grave, vino chocado al centro, está en un ventilador, vino con fiebre, vino también con placas o membranas y también con ganglios aumentados de tamaño en el cuello. Es un paciente en condiciones bastante críticas, lo tenemos en la unidad, estamos trabajando con él y bueno, estuve viendo cómo podemos sacarlo. El también infectólogo dijo que los demás menores serán dados de alta en las próximas horas. Asimismo llamó a los padres a estar atentos a los síntomas de la difteria que suelen confundirse con amigdalitis. Debe llevarlo al médico tampoco presente fiebre y si presenta dolor de garganta, sobre todo si presenta ganglio en el cuello, debe llevarlo al médico. Si tiene alguna manifestación respiratoria, si está disfónico, si tiene una tos grupal, entonces tiene que llevarlo al médico. En el Robert Rick Cabrera han sido asistidos a la fecha 16 infantes con síntomas de difteria, 3 fueron descartados. Martina Espinal, Noticentro.